jugando con mi amigo deadgoid24 y bueno vamos a hacer dos contra dos en competitivo en braujala así es se viene algo grande y algo mamelón pues yo digo que hay que hacer cuatro batallas no a ver qué tal para que duraría lo ideal mira perfecto en corto chip a ver qué tal el rey man en el fundado a ver una gusto y fune y listo a ver no hay armas a mira me sirve este que hay más no más no me pegas a mí ahora vamos podrino pero a mí no mi venganza es por mí a ver fui llamate a uno con otro y hoy tiene muy alcance mucho alcance esa cosa pero fui y ya no tengo arma xd y ya me la quitaron a mí igual uy a la madre a la madre creo que no tu hui hui fue el foco ya me trae a ver los mamaron en los pichillos planted del roman humanos con los pistola se puede ver uy con cada personaje las habilidades que tienen pues son mejores o peores con los puños sí pues también fíjate que es algo que tiene buenos poños pero como que no lo sé usar muy bien los puños además de pistolas aves como las movies vamos vamos a perdón perdón aquí se ubica realmente a la mirada este güey también ya está nada de hijo no hay que ser pero no lo veis huyendo y armas tiró a su compañero también casi rayos no nada nos van a ganar nos van a ganar salta rayman necesito un arma gracias gracias a ver está con esto se gana uy vamos 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 rayman ah rayos vas 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 no es bien concentrado pero uy full power rayos o bueno abres wei y y no ya valió o bueno a ver llámame ultra instinto bueno 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 uy uy saldo amiguita nada y al otro güey le queda una vida igual uy quieto pero van a intentar bloquear te las armas si ves pero aquí viene una a ver uy que tú primero ya sé que estén las pipas ala mira mira uff uy hay agua ala man sentido arácnido oh god ay como adiós y rayos a ver uy uy rayos que onda que hago que hago que hago bueno uy bueno sabes podría ser que se pelean entre ellos pero está complicado sí o sea que se pudieron dar un golpe entre ellos pero la lenta se ve muy difícil ajá que no se dan cuenta que quiero las pistolas a ver la arma de ese güey la lanza es muy lenta así que tiene mucha chance uy pero cuando te golpea ajá así es muy y cuidado ah rayos uy tienes que me va a caer ah rayos aunque le des un golpe crítico si lo mandas a hablar al de la juventa si verdad ah rayos está complicado eh uy que te dios está esto uy wey casi si es el que más me trae uy buena y el otro está también anda 20-20-20 uy cuidado que la puede jugar cuidado 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 sí oye uff 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 rayos una警- no estaba complicado si si era uno u el otro las manchas 2 si no nos gustaban nada Ay. Vamos con el GG, vamos. A ver. Ok, va una. Una mala, bueno. No pasa nada. Todo por matarte, ¿verdad? Uy. Y ahí me la jugaste muy mal. A ver, deja, cambia el color. A lo mejor así ganamos, ¿verdad? XD. Maybe, el poder del color. Y luego en este escenario bien pequeño de los... Tortugas de ninja. Ajá. Me hace falta la skin del Rafael. Voy, agarra, agarra, agarra. Voy. Uy. Uy, otro con esa cosa. Como los odio. Uf, perdóname, padrina. Uy. Como que la otra es muy campera, ¿no? Sí, se está esperando mucho. Mira. Ah, maldito. Uy. Uy. Mala, toma, 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 toma. Vas, vas, vas. Y mira aquí nos tienen... Uy. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Hay que quitarle esa lanza. A ver. Sorry. El güey. Ya casi tiraste. Sí. Hazla, aperte, aperte. A ver, tú trata de... Uy. Cuidado, cuidado, cuidado. Ahí está. Bueno. Uy. No llegó. Rayos. Oh, fuck, fuck, fuck. Cuidado. Están dando entre ellos a huevo. Mira. Sí, es que te digo que este escenario... Ay, pero a mí no. Fuck, 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 fuck. Uy. No puede ser. ¿Cuántas vidas te queda una? Mira se pegar. Gente. ¿Vas a volver más? Eso. A los dos. Esta sí se gana, Doc. Uy. Andas bien concentrado, ¿verdad? Pulpa. Vamos, aquí los tienen los dos. Ya vi. Uh. Uy. Cuidado, eh. No, Andra. Uy. Casi caigo en mi propia trampa. Uy. Perdón. Oh, rayos. No, otra vez yo quedé solo. Ay, Dios. A ver. Servicio. Ok. Los favoritos. Uy. Ah, ah, ah. ¿El otro está de FK? No, se está esperando. No quiere intervenir. No, estaba. Estaba de FK. Sí estaba de FK. ¿Qué pasó? ¿Por qué se fue? Tú puedes haber aprovechado, eh. Tú puedes haber aprovechado. Sí. Es que... No sé. Pues pensé que sí estaba jugando. Bueno. Uy. Uy. Ahí está, ahí está, ahí está. A ver, el bot. Que me mate el bot. Nah. Bueno. Como. Ya me redimí del anterior partida. Ok. Otras dos, padrino. Y se hace. A ver qué tal. Competitivo, eh. Puro pro. Venga, una perdida. ¿Qué color me pongo? Gris, ¿no? Un gris estaría de lujo. A ver. Ala, no tengo gris XD. A ver. Morado. ¿O una aranja? Un morado. Aranja. Veamos qué tal, eh. Let's go, güey. Vamos con la última. Una ganada. Una perdida, una ganada. Quedan dos. Y esperamos que otra victoria, my friend. Esperemos. A ver. Let's go. A ver. Uy. Pero no me caigues, padrino. Uy. Más de este güey me la ganó. Quiero una pistola. ¿Este qué es? ¿Eso es un...? Oh, buena combinación, eh. Sí. Oh, mi Ray, man. Hola. Ya se cuba. Ay. Le doy a ese, güey. Vamos, 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 vamos. Bueno, bueno, bueno. A ver, yo mato a este. Creo que sí puedo. Qué onda, puro furro, eh. ¡Pum! Uy, perdóname, Ray, man. Vamos, 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 vamos. Sí, ya vi. Ya tengo tres vidas. God damn it. Uy. Bueno, nada. Corre, corre. La que el ultra instinto señala, ahí. A ver, uy. Contra el furro, contra el furro. Me quedó una vida. No, no, ma. Sí, shit. Aquí se ve, a ver. Uy. Aguas, otra vez que te atraviesas. Sí. Así pasa. Es que la estadía está medio pequeño. A ver, uy. Y me mató el furro. Eso. A la madre. Ey, qué onda. La doy, que la doy, que la doy, que la doy. Y así. Aguas, 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 aguas. No te preocupes, creo que ya ganamos. Uy. Abuevo, joder. Ah, no, toda falta. Todavía le quedó una vida, eh. Ah, motherfucker. Iba a agarrar eso. Hostia. A ver, tú, 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 tú. Tu momento de brillar. A ver, bueno, ya. Me lo pasas. Cuídate. Raleo. A la madre. A ver, a ver, ¿quién va? Tú, yo. Tú. Yo. Tú. Vas. No, bueno. Ánimo, padrino. A ti, no, le. Uy, voy a lanzarla, eh. Eso. Tú puedes, tú puedes, tú puedes. Así que. Uy, ya vino conmigo, eh. Eso. Boom. ¿Qué, lo remato? Eh, no, ma. Aguanta. A ver. Ya. Eso. Como que estos no estaban tan complicados, ¿verdad? La verdad que, bueno, de primeras, fíjate que sí, más el burro. Ya sé. Malo que no esté la skin del Shrek, ¿verdad? A ver, este. Sí, el burro. Exacto. A ver. ¿Qué de qué color? Morado, ¿no? O bueno, este. Amarillo, amarillo. A ver, the last one. Espero que ganemos. Ya. Fucking go. Una pérdida, dos ganadas, a ver qué tal. Ah, una nave espacial. Hola, madre. Eso no lo había visto, eh. Yo sí. Vector. Qué raro. Se ve todo crazy. Sí. Nos toqué un rayo. Tiene que ser un agua justo. A ver. Vamos. Uh, qué suerte. Fuck. A ver. Eh, ¿qué onda? La madre. Están peleando. Uy. Oh, ¿qué onda? Ah, ya se... Ya no se ve como nada, güey. Ya vi. Parece un transformer. A ver. ¿De qué onda? ¿Cómo? ¿De qué onda? No le atiné. A ver. A ver, vas, vas, vas. Motherfucker. Uh. Adiós. Cuidado, padrino. Rayos. Estoy a limit break, a ver. Y... ¿Todo te quedan tres vidas, mi no? Pero andan bravos, eh. Sí, ya, ya vi. Hijo de su madre. Tiene que ser. Ah, rayos. La nave espacial. Pero tiene tres vidas. Vámalas. Qué onda, buena. Ya está. Ahí ya no. Eh, ya vi. Eh, no ma. Aguanta. Hola. Hola, bestia. Ah, qué onda. A ver. Uy. Hay que medir, no sé. Acá. No, ma. Fuck. Cuidado, 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 cuidado. No, todo, 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 wey. Oh, maldito. Eso, pégense. Hola. Eso. Oh, quítate. No, ma. Y... Va a estar bien difícil, eh. Creo que vamos a perder. Ah, rayos, es que siempre... A ver. Uy. Es que el de la nave me estorba. Sí. Uf. ¡Bum! Uy, no, pero... Buena. ¡Bum! 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 Vamos bien, vamos bien, vamos bien. ¡Bum, buena! ¡Uf! ¡Ah, maldita sea! ¡No! ¡Qué onda! ¡Uy! ¡Prensí! ¡Uy! Padrino. El... La... ¡Fucking nave espacial está andada, eh! ¡XD! ¡Oh, no! ¡Oh, qué estafa, padrino! ¿Qué, la última para que sean cinco, o qué? ¡Let's go! ¡Esa se gana, Doc! ¡Uf! ¡Molegrito, sí! ¡Molegrito! Se ve chido, ¿no? Se ve chido. Esa esquina la había visto, la del... El que tiene el hacha. A ver. Creo que es nada. Y luego en este estadio raro. A ver. Uy. Pero puro chiquito, si te das cuenta. Eh. A ver, mis pistolas. Malato, malato. Y los quité. Uy. ¡Hala! Agarra un arma. Esparlos, toma. No, agarra. No tienen arma todavía, eh. No tienen arma todavía. Ya vi. ¡Cáme los cargo! ¡Cáme los cargo! ¡Cáme los cargo! ¡Cáme los cargo! Uy. Agua, guagua, guagua. Adiós. Adiós. Uy, estos sí están facilitos, eh. Es que los llené un chingo de daño desde un principio. No los dejé agarrar armas. ¡Más, más, más! ¡Fuck! ¡Uy, ya tiene arma! ¡Chin! ¡Pin, pin, pin, pin! ¡Uy! ¡Hala! ¡Ok! ¡Uy! ¡Ay, güey! ¡Uh! Se puede, se puede No, ma A ver, ese Yo creo que de un golpe lo bajo Uy Sí, al güey ese sí Este, motherfucker, está nada Sí, yo lo vi Rayos Uh, buena Hola, madre ¿Cuántas vidas te quedan? Una No, ya se murió el otro A ver, solo queda esta XD A ver Hasta si se gana, padrino Cuidado Nos va a lanzar eso A ver, ¿quién ataca tú? O yo, que tengo dos vidas, ¿no? No te van a matar Dale, dale, dale Uy, ¿qué onda? Cuidado Cuidado Oh, no Maldición Olo Cuidado, cuidado, cuidado A ver, ultra instinto Falló Perdón Tienes que ganarlo Todavía un poquito más de daño Buena Eso Buena Pues esto sería todo, ¿eh? Padrino Buena Luego nos aventamos Otro buen video Para practicarle más, ¿verdad? Que Andamos Un poquillo más Pero no se nos dio nada mal, ¿eh? La verdad No No Al final no Pero bueno, esto sería todo Y bueno, no olviden suscribirse Y bla, bla, bla ¿Verdad? Dejen su like Como el babo Hasta la próxima Adiós Adiós